¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 384 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, estamos frente a un capítulo realmente impresionante. De primera instancia, vamos a ver a Giganto Maki dándose cuenta de quién es realmente All for One, y que al parecer lo abandonó en el pasado. La verdad es que sabíamos que Giganto es algo lento, pero bueno, al parecer finalmente sabe lo que ha pasado. Y por otro lado, también tenemos algo impresionante, ya que en este episodio prácticamente se nos confirma que las tres películas de Boku no Hero Academia son totalmente canon, lo cual sin duda alguna puede traer teorías bastante interesantes. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 384 está titulado Un Mundo Pequeño. Esto básicamente porque se nos describe que gracias a las redes sociales actualmente, la información puede distribuirse por todo el mundo, así que el mundo ya no es tan grande como antes. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, se nos mostró a Giganto Maki con su grupo llegando a reforzar la batalla contra All for One, donde observamos como todos estos estaban a punto de atacarlo. De esta forma comenzamos el episodio con un giganto Maki tomando una enorme roca para lanzársela a su amo. De esta manera vemos como Tokoyami dice que esto es muy arriesgado, preguntando si acaso Shinzo fue quien le lavó el cerebro para que luchara a su favor, a lo que Hawks confirma esto diciendo que esa fue su apuesta. Además de que Mom Lady será la encargada de proteger a Maki para que no reciba golpes, ya que como sabemos uno de los principales problemas de lavado de cerebro de Shinzo, es que si el controlado recibe un golpe externo, este podría regresar a la normalidad. Pero independientemente del riesgo que hay sobre Giganto Maki también es un poder que no pueden desperdiciar, ya que en este momento tener este tanque a favor de los héroes les ha resuelto gran parte de la guerra. De esta forma pasamos con All for One, el cual está enfrentando a todos, sí literalmente a todos los héroes, diciendo que se preguntaba cómo es que la familia de Aoyama pudo engañarlo, siendo la respuesta este don de manipulación, ya que sí hay que recordar que gracias a Shinzo lograron engañar a All for One. De esta manera observamos cómo All for One está consciente que el lavado de cerebro de Shinzo puede ser revertido simplemente por un ataque, diciendo que esto es justamente algo como lo que él haría. Mientras tanto observamos cómo All for One lanza un ataque directo contra Giganto Maki, a lo que Hawks le grita a Kirishima que si All for One lo revierte, Maki lo va a obedecer de nuevo. Pero en ese momento vemos cómo Giganto Maki está preparado para recibir el ataque, ya que su enorme resistencia hace muy difícil que se cause un daño real en él, comenzando a hablar con All for One y diciendo que luce diferente, pero su sentido del olfato le dice que es él realmente, All for One su amo y que lo ha estado esperando, preguntando ahora sí por qué me abandonaste, algo que deja completamente sorprendido a All for One, sin saber qué demonios está pasando, ya que como sabemos hasta este momento Giganto Maki había sido completamente leal a All for One, pero en este momento comienza a rebelarse. De esta manera Hawks se pregunta si Shinzo está usando su habilidad para hacer hablar a Giganto Maki tal como lo hizo con los Aoyama, aunque menciona que esto no debió haber sido posible, ya que Shinzo no ha tenido el tiempo suficiente para lavar el cerebro de Maki una vez más, por lo que no está muy seguro de lo que está ocurriendo actualmente. De esta manera observamos un pequeño flashback de Giganto Maki donde All for One lo abandonó, diciendo mi querido Maki, de ahora en adelante ya no seré parte de la trama, pero eventualmente mi sucesor regresará a buscarte, tener que abandonarte rompe mi corazón en pedazos, a lo que Giganto con lágrimas en los ojos una vez más dice, cuando tu sucesor me encontró su cuerpo era diferente, pero tenía tu voz e incluso olía como tú, yo lo sabía, en verdad eras tú All for One. Gritando ahora bastante furioso, confía en tus palabras y esperé tanto tiempo, pero tú me abandonaste amo, nunca volviste. Así es, al parecer Giganto Maki finalmente se dio cuenta de la realidad, de esta manera observamos como directamente Kirishima se está encargado de fungir como escudo para Shinzo, ya la verdad es que me encanta la estrategia de los héroes, ya que además de utilizar el poder de Giganto Maki, también tienen algunas medidas para tratar de que no sea liberado, protegiendo tanto a Shinzo como al propio Giganto de ataques directos, sin duda alguna esta es una estrategia bastante bien lograda. De esta manera dirigiéndonos con Shinzo ahora, este dice que primero Midoriya y ahora Makiya, son los únicos que han podido resistir su lavado de cerebro, incluso cuando tenía a Makiya bajo control, estaba murmurando algo sobre ser traicionado, explicando que esa es la razón por la que apostó todo en su ira, y le dio tiempo suficiente para que pensara en ello, él simplemente está ahí como medida de seguridad, pero los sentimientos de odio y traición que siente Makiya son directamente de él, y la verdad es que algo que me sorprende es como al parecer aquellos multi quirk pueden liberarse del lavado de cerebro, ya que directamente creo que esa podría ser la razón por la que Makiya también logró librarse. De esta forma regresando con Shinzo, este comienza a decir que mucha gente dice que actúa como villano, pero explica que su dono tiene ningún control sobre lo que sucede en el corazón de alguien, mientras que Hawks dice que parece que nadie quiere leer una historia sobre un rey demonio, observando ahora sí a Giganto Makiya, Moon Lady y el mismísimo Dark Shadow embistiendo a máxima potencia, mientras escucha un grito sigan atacando hasta que se rebobinen el olvido. De esta manera vemos una vez más una serie de paneles realmente brutales, donde All for One está siendo atacado por todos al mismo tiempo, sin duda alguna este escenario es completamente brutal, y yo sinceramente espero una respuesta de All for One, a pesar de que entiendo que está completamente contra las cuerdas, creo que en algún momento tiene que comenzar a tomar el control, ya que a pesar de que si hay una rebelión directa de Giganto Makiya, si alguien puede regresarlo una vez más a su bando, es el propio All for One, a mi parecer Giganto Makiya en este punto se está comportando un poco como Harley Quinn, a pesar de que si se puede revelar ante el Joker en algunas ocasiones, a final de cuentas siempre va a regresar, y puede ser que All for One logre hacer lo mismo con Giganto. Pero bueno, ahora sí dejamos este escenario, para posteriormente mostrarnos lo que está ocurriendo con los helicópteros que habíamos visto cerca del campo de batalla, mostrándonos que al parecer se trata de algunos reporteros, los cuales comienzan a decir que es una completa locura con este clima subirse a un helicóptero, pero a pesar de todo parece ser que tanto la reportera como el camarógrafo no les importa, y están dispuestos a arriesgar su vida con tal de llevar la noticia hacia todo el mundo. Ya que observamos como la reportera dice que se percató de aquel chico vestido en harapos, es decir el mismísimo Deku, el cual estaba dando todo para proteger a Japón, diciendo que rápidamente se percató de que al parecer lo había visto antes, y resultó que lo había conocido muchísimo antes del festival deportivo. Honestamente no recuerdo completamente el momento, pero es un punto en el que Deku apenas era una estudiante de nuevo ingreso, por lo que la reportera menciona que ese chico cambió demasiado en tan solo un año. Mientras observamos un vistazo a la transmisión, donde se encuentra peleando Deku contra Shigaraki, observando como actualmente con un Shigaraki liberado lo que está haciendo Deku es sujetar las manos de este, obviamente para que no tenga la oportunidad de usar deterioro. Como recordaremos anteriormente Deku estaba sujetando sus manos con látigo negro. Honestamente la batalla de Deku es completamente difícil por la capacidad de deterioro de Shigaraki, sabemos que este puede atacar la ciudad en cualquier momento. Obviamente no tendría que haber problemas si ya está evacuada, pero aún así su deterioro sigue siendo peligroso. De esta manera regresando al helicóptero se nos muestra que al parecer ellos no son los únicos reporteros que vienen a buscar la noticia, ya que también vemos a la reportera que reclamó en la conferencia de prensa al mismísimo Endeavor, pero al parecer en este momento se siente algo culpable, ya que se disculpa con su camarógrafo diciendo que tomó esa decisión y lo arrastró con ella, explicando que esto va más allá del periodismo, ya que necesita corregir el daño que ocasionó, por lo que esto no es algo profesional sino algo personal. Pero al parecer el camarógrafo también está bastante decidido a atraer esta noticia hacia el mundo. De esta manera observamos como la reportera menciona que a pesar de que el mundo está viendo a Deku pelear, él no está solo en esta guerra, ya que hay muchísimos héroes que lo están apoyando en diferentes campos de batalla. A pesar de que una gran cantidad de héroes renunciaron y no soportaron la presión, otro buen grupo de héroes sí lograron enfrentar esta situación. A pesar de que el mundo los aborrecía, ellos permanecieron siendo héroes, y defendiendo a las personas porque esa es su naturaleza. Explicando también algo que se me hace muy interesante, ya que se nos dice que en varios países ya se dio la noticia de la caída de Japón, es decir eso aumenta más la posibilidad de que la ayuda del extranjero jamás llegue, ya que al parecer la noticia de esta derrota ha llegado a todo el mundo, pero directamente la reportera menciona que todavía hay gente ahí que no se ha rendido, y ellos están aquí para contar esa historia, diciéndonos la frase de que eso es lo que van a hacer, y sin importar el clima o si pierden o ganan, todos los días el mundo se siente más pequeño y más conectado, entonces tienen que grabar lo que está sucediendo. De esta manera observamos como el canal de Gently comienza a crecer en visualizaciones, ya que actualmente tenía 7700 pero sube de golpe a 20.000, por lo que sí poco a poco esto se va viralizando alrededor del mundo. De esta manera vemos algo interesante ya que unos niños se preguntan que dónde queda Japón, a lo que el otro le responde que al parecer este es el país de All Might, así es All Might conocido a nivel mundial, como ya lo sabíamos. Pero bueno ahora sí pasamos a la página más impresionante del episodio, ya que se nos muestra a los múltiples personajes que están observando la transmisión, y enterándose de lo que realmente está ocurriendo en Japón, diciéndonos la frase, necesitan saber que aún no se ha terminado. Y bueno hay varios escenarios importantes en todas estas viñetas que se nos muestran en la página final. De primera instancia podemos ver a muchas personas en el extranjero, los cuales reaccionan a la situación, entre ellos algunos héroes que parece que también están combatiendo contra sus propios problemas, por lo que ya parece muy poco probable que los héroes del extranjero lleguen a reforzar Japón en algún momento. Lo máximo que yo podría pedir sería el mismísimo Koishi, ya que sabemos que a pesar de que estaba en Estados Unidos, su verdadero país es Japón, así que la llegada de Koishi al menos sería espectacular. Por otro lado también podemos ver al presidente de Estados Unidos, y también a Asgard, aquellos que se relacionaban con Star and Stripes. Aunque también estas viñetas podrían significar que el mundo se dé cuenta que aún hay esperanza de derrotar a Shigaraki, y de esta forma decidan enviar refuerzos al campo de batalla. Por otro lado también podemos ver a Dead Arms, uno de los héroes retirados que era más importante y lo habíamos visto en múltiples ocasiones, por lo que también veo probable que aquellos héroes que se retiraron anteriormente, decidan ir a tomar su segunda oportunidad y ayudar a los héroes en esta situación. Yo supongo que ese sería un mensaje bastante genial a mostrar, a pesar de que su voluntad no fue tan fuerte como la de los otros héroes, a final de cuentas dentro de ellos siguen siendo héroes, por lo que podrían regresar de una manera muy épica. Ahora honestamente me gustaría enormemente ver a Yoroi Musha regresar a patear algunos traseros, pero bueno ya veremos si eso sucede. Y por último ahora sí vamos con lo más importante que se revela en estas viñetas, y es la canonicidad de las películas de Boku no Hero Academia, ya que sí de primera instancia podemos ver a Melissa de Two Heroes, también a Mahoro y Katsuma de Heroes Resync, y por último a Roddy y sus hermanos de World Heroes Mission, por lo que sí directamente todos estos personajes se volvieron canon de golpe, y de igual manera los eventos que han ocurrido en ella. De hecho con la directa introducción de Star and Stripes, ya se nos había confirmado que Two Heroes era bastante canon, además de que también en esta película vimos a algunos héroes del extranjero, que se mostraron después en el manga. Y bueno la canonicidad de las películas siempre ha sido motivo de controversia, en el fandom de Boku no Hero Academia, pero creo que Horikoshi una y otra vez nos refuerza que las películas directamente sí son canon. De hecho también recuerdo que ya habíamos visto a Nine directamente en el manga. Pero bueno, ¿cómo es que esto puede afectar a la historia final de Boku no Hero Academia? Y es que hay eventos bastante importantes que podrían tomar forma más adelante. Dirigiéndonos directamente a Two Heroes, aquí vemos a Melissa, la cual como recordaremos a pesar de que no se mencionó con anterioridad, creó el guantelete de Deku, con el cual este fue capaz de soportar su One for All sin problema. Debido a esto sabemos que Melissa ha seguido desarrollando tecnología de este tipo, para reforzar a los héroes. Además de que como recordaremos, uno de los objetivos de su padre era no dejar morir a All Might, por lo que sin duda tal vez si lo trabajan correctamente, el padre de Melissa junto a ella podrían ser la clave para el regreso de All Might. En otras ocasiones mencioné el maletín que porta All Might, tal vez esto sea un prototipo para hacerlo regresar por algún tiempo. Sin duda alguna esta se me haría una posibilidad bastante interesante. Por otro lado de Hero of Rising, también tenemos uno de los eventos más importantes y que podría afectar directamente la historia del manga. Y esto es Bakugo con el One for All. Y de hecho se nos hicieron algunas referencias respecto a esto, ya que cuando se dio la supuesta muerte de Bakugo, vimos como este se acercó a la esencia de All Might que se encuentra en el One for All, por lo que se establecía una ligera conexión entre Bakugo y este. Así que a final de cuentas es posible que Bakugo se siga manteniendo como el décimo portador del One for All y en algún momento pueda recuperar este poder. La verdad es que esto cuadra muchísimo debido a que Bakugo actualmente, a pesar de que pueda regresar en algún momento, todos dudamos que tenga el potencial suficiente para enfrentar a Shigaraki. Pero si le damos una potenciación con el One for All, las cosas podrían cambiar totalmente. La verdad es que ver a Bakugo con el One for All sería totalmente épico. Aunque sí me sorprendería que un evento de la película afecte tanto al final de Boku no Hero Academia. Sería algo arriesgado por parte de Horikoshi, pero ya tomando como canon todas las pelis creo que tendría sentido. Y por último de World Heroes Mission, la verdad es que no se me ocurre nada importante que podríamos destacar, o algún evento que podría afectarse directamente. Tal vez alguna referencia a los héroes del extranjero llegando desde diferentes puntos, pero la verdad es que tampoco hay un evento muy resaltante en esa peli. Y bueno, de esta manera terminamos el video. La verdad es que las cosas se ponen muy interesantes para este arco final de Boku no Hero Academia. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcale, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilio, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.